hola bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver qué es clip view mi nombre es daniel cuesta soy consultor de business intelligence y vamos a ver qué es clip view clip view es una plataforma de business discovery que ofrece un business intelligence de autoservicio para todo tipo de usuarios de una empresa o organización podremos utilizar la herramienta para analizar datos y descubrir cosas por nosotros mismos es la idea de para que se utiliza todas estas herramientas de business intelligence clip view nos permitirá formular y dar respuesta a nuestras propias preguntas y seguir nuestras propias rutas hacia el conocimiento y también nos permitirá llegar a las decisiones decisiones de forma colaborativa qué es lo que diferencia clip view de otras herramientas de business intelligence pues es su motor de software capaz de generar nuevas vistas de la información al instante clip view comprime los datos y los mantiene en la memoria siempre donde están disponibles para una exploración inmediata por múltiples usuarios al tener toda la información en memoria es muy rápido para trabajar clip view ofrece una experiencia asociativa en la totalidad de datos utilizados para el análisis e independientemente de dónde se almacenen los usuarios pueden comenzar por cualquier punto e ir hacia donde deseen no se ven limitados por unas rutas de exploración predefinidas y unos cuadros de mando pre configurados de antemano es decir le da tiene libertad el usuario para hacer sus propias consultas y sus propias preguntas sin que estén predefinidas de antemano en las herramientas de business intelligence tradicionales estamos un poco limitados a una búsqueda lineal por ejemplo si tenemos una serie de una jerarquía de región estado producto vendedor tendremos que ver primero seleccionar primero que región queremos analizar dentro de esa región que estado queremos ver para ese estado que productos queremos analizar y que vendedores que venden ese producto todo esto hace que sea que esté predefinida nuestra búsqueda el motor asociativo de clip view lo que nos permite es algo como esto tener en memoria almacenadas nuestros datos tanto de regiones de vendedores productos y estados en este caso y que sea el propio usuario el que decide cómo quiere navegar entre estos datos como quiere ir filtrando no necesariamente primero la región luego el estado etcétera sino que podemos vender filtrar un determinado vendedor y ver todas las regiones en las que ha vendido o al revés filtrar una región y ver todos los vendedores que han vendido en esa región entonces le estamos dando mucha más libertad al usuario para que haga sus propias consultas para que busque su propia información para que investigue etcétera qué cosas podemos hacer con clip view pues primero crear una interfaz de usuario flexible para un data warehouse es decir para nuestro almacén de datos crear una interfaz que el usuario pueda con la que el usuario pueda jugar obtener rápidamente un retrato real de las relaciones entre los datos elaborar presentaciones basadas en esos datos crear tanto gráficos tablas dinámicas y que sean ilustrativas de qué es lo que los datos que queremos mostrar podemos realizar análisis estadísticos vincular descripciones y funcionalidad multimedia a nuestros datos es decir podemos asociar imágenes documentos etcétera a nuestros datos podemos construir nuestros propios sistemas expertos crear nuevas tablas integrando información de fuentes muy diversas es decir nos va a permitir unir información de bases de datos con información que tenemos en ficheros de excel o ficheros de texto o con datos que extraigamos de internet y construir nuestro propio sistema de inteligencia de negocio hasta aquí este vídeo sobre clip view espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre clip view haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars